Arriba las ceras, arriba, arriba Oye David, tu parte de salud Con esta tuchera, por Dios Toma, toma Piensa en tiradito Cuando yo te conocí, chulino mañoso Tenías cara de tonto, cara de lente Sin saber que tú tenías malas intenciones Te traía mi amor sin celos y el cariño Cuando yo te conocí, chulino mañoso Tenías cara de tonto, cara de idiota Sin saber que tú tenías malas intenciones Te traía mi amor sin celos y el cariño Por este cuerpo que tengo, te lo sé a mi vida Por este cuerpo que tengo, te lo sé a mi vida Para robarme chulito va a ser muy difícil Porque yo soy karateka, yo rompo costillas Cuidado, cuidado, chulito bandido Porque yo soy karateka, yo rompo costillas ¿Qué no hay chicas? Una más, una más, por favor Para peruanos, residentes en Argentina Cuando yo te conocí, chulito bandido Tenías cara de tonto, cara de lente Sin saber que tú tenías malas intenciones Te traía mi amor sin celos y el cariño Por este cuerpo que tengo, te lo sé a mi vida Por este cuerpo que tengo, todos me quieren robar Para robarme chulito va a ser muy difícil Porque yo soy karateka, yo rompo costillas Y dice San Juan tuvo mujer, San Pedro se la quitó Se me lo sacó de ti, tampoco puede quitarle yo San Juan tuvo mujer, San Pedro se la quitó Se me lo sacó de ti, tampoco puede quitarle yo Vamos, a ver, esta partida, a ver si viene contigo A ver, a ver si puede o no puede Vamos, a ver, a ver, a ver si puede o no puede Eres a un cachillo o no Ahí viene, ahí viene Cintura, cadera, cintura, cadera A ver si puede Toma rojo, toma baila Baila ya Esta cintura, esta cadera Cintura, cadera, cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera A ver, dice Y yo soy la vaca, tú eres el toro Quieras o no quieras, serás cachudo Y yo soy la vaca, tú eres el toro Quieras o no quieras, serás cachudo ¡Ya! ¡Ya! ¡Más amor, más amor! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Arriba, arrancas! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Son marijinos! ¡Rrancas, llenos de corazón! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Para mi cintura de payasca toda la vida! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Cabra, cabra, cabra! ¡Uno bendecito a los varones! ¡Uno bendecito a las mujeres! ¡Uno bendecito a los varones! ¡Varones, varones! ¡Señores! ¡Jara, jara, jara! ¡Jara, jara! ¡Jara, jara! ¡Así, así, así, así! ¡Varones, varones! ¡Aquí, sigue, sigue, sigue! ¡Arriba, arriba! Arriba el payaso, arriba Nuestro bailarín del año, si o no Y dice, dice No puede, no puede Ese borrillo no puede Seguro no pesa ¿Quién es pesa? Seguramente la otra cosa No puede, no puede Ese flaquito no puede Seguro no pesa Seguramente la otra cosa Arriba, arriba, arriba Para mi amigo el payaso, con mucho cariño Para mi amigo el payaso, con mucho cariño Ahora, pésalo, 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 pésalo Mi gente gozadora Mi gente chelera Venezolano, piso y sabor Presente, presente, ¿sí o no? Una vuelta sin ahí, otra vuelta sin Una vuelta sin ahí, otra vuelta sin Siga, 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 siga Para mi afuera, sí, va No dice que los valores ya no pueden Cheleros, arriba, cheleros, arriba, cheleros, arriba Y los cheleros, por diez O los varones Como marcha, como baila Cinturas, caderas, cinturas, caderas Uh, uh, uh Para mi Sonido, pato Para mi Dios, pato Ahora, sí Se viene que esta canción que dice Un canto de cerveza ¿Dónde están los cheleros? Cheleros, 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 cheleros